Gracias por ver el video. Cuidado, Martin. Está en el circuito de obstáculos y hoy se entrenará con las armas. Antes de empezar el circuito de obstáculos, lea cada una de estas importantes señales y haga lo que digan. Bien, ahora compruebe sus objetivos. Ya está lo bastante cerca. Se dará cuenta de que el objetivo ha quedado tachado y que en su lugar tiene otro nuevo. De acuerdo, Martin. Abra la puerta y corra hacia el circuito de obstáculos. ¡Vamos, vamos, vamos! Martin, me alegro de verte. Veo que han pateado tu lastimoso trasero hasta aquí, ¿eh? ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Ah, por las escaleras. Vale, vale, vale. Soldado Martin, cruce esa puerta. El sargento Moody le guiará en el entrenamiento con las armas. Mire arriba, soldado. Estoy aquí, en la torre de observación. Coja una de esas carabinas M1A1 de la mesa. Para hacerse con más munición, cójala de cualquier arma abandonada que se encuentre en el mismo tipo de la que lleve. El número de balas en su arma y el de la munición que lleva se muestran en la esquina inferior derecha de su pantalla. Tome nota de ello, soldado. Acérquese a la valla y dispare seis tiros contra su objetivo. La precisión depende de lo ajustado desde el punto de tira. Dispare seis balas más a su objetivo, en posiciones distintas y mientras se mueve. Será más preciso cuando no se mueva. Y en posiciones de agachado o tumbado. Estas habilidades pueden salvar la vida. Cuando su cargador se vacíe, su arma se recargará automáticamente. Cuatro soldados. Vaya a la siguiente zona. Coja un rifle Springfield de la mesa y cámbielo por la carabina. Gire a la izquierda, muévase hacia la valla y dispare dos veces a su objetivo. Ahora, dispare dos veces a su objetivo usando la mira. O coño, pues como antes. Muy bien. Espero que le haya quedado claro que tendrá mejor puntería si utiliza la mira del arma. De acuerdo, soldado. Muévase a la siguiente zona. Cambie su Springfield por una de las metralletas Thompson de la mesa. Salvo que tenga tres manos, solo puede llevar dos armas. Además de su pistola y las granadas. Dispare diez veces a su objetivo. Primero desde la cadera y luego con la mira del arma. Para el poder de la posición, puede ser disparar en ambos modos. Mientras apunta con la mira. Se llama un grito de esta manera. A la distancia, puede golpear a sus enemigos con la culata del arma. Esto se llama combate cuerpo a cuerpo. Pruebe con su tonso. No la fastidie, hijo. Esto va en serio. Ahora, cambie de arma, soldado. A no ser que sea tan tonto como feo. Se dará cuenta de que cada una es útil en determinadas circunstancias. Hacer una elección errónea puede llevarle a la tumba. Dispare tres veces más a su objetivo. Seguirá al soldado. Proceda a la siguiente zona. Coja las granadas de fragmentación de la mesa. ¡Cójalas! Arroje una granada a cada una de las aberturas en frente suya. Valor y sin dudas. Se detrás del poste de hormigón y asómese primero a la izquierda y luego... Eso le protegerá del enemigo. ¡Cierro, soldado! ¡Vaya a la siguiente zona! Recuerde, soldado. Si le hieren, coja uno de esos botiquines y úselo. No se haga el héroe. Le salvarán su vida. Tienen una gran potencia de fuego. Así que manejelos con cuidado. Cuando explotan, no les importa quién tienen al lado. Fíjese que aparecerá un cronometro. En él, verá el tiempo que... Salvo que quiera que se lo vuelen. Venga, sí, sí. Buen trabajo, soldado. Bien hecho. Mantenga sus armas limpias y cerca de usted todo el tiempo. Puede retirarse. Vámonos. Voy a beber agua y siguiente en ir. Compañía Baker. Atención. Esta es la importante. La operación Overlord. La invasión por aire y mar de Normandía. En la hora H del día D, unidades de infantería transportada atacarán cinco playas. Nombre en código Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Aquí, en la costa de Normandía. Las playas de Utah y Omaha serán atacadas por tres de nuestras divisiones de infantería. Al mismo tiempo, dos divisiones británicas y una canadiense atacarán las playas Juno, Gold y Sword. Las aerotransportadas aterrizarán seis horas antes de la hora H, antes de los bombardeos aéreos y navales. La sexta división británica aerotransportada aterrizará aquí, al tiempo que el 101 y el 82 lo hacen en estas zonas. El estuario del río Duce. Aquí divide las playas de Utah y Omaha. La misión del 101 es capturar el paso del río Duce que une las playas Utah y Omaha y proteger los flancos de la playa Utah. Esta carretera de aquí es la vía principal que conecta a toda la península de Cotentin. Los alemanes tienen tropas en esta región. Cuando esas tropas se movilicen para contraatacar en las playas, tendrán que desplazarse por esta carretera. El 101 se asegurará de que eso no pase. La compañía Baker, o sea nosotros, ha sido asignada a esta carretera, aquí. Los exploradores, como Martin, saltarán antes que la fuerza principal y colocarán balizas en el suelo para marcar las zonas de aterrizaje. Sin embargo, ni qué decir tiene lo que ocurrirá una vez nos encontremos en el suelo, por lo que quiero que todos sepan los objetivos de cada unidad, tanto del 101 como del 82. También quiero que estudien estos mapas y fotografías hasta que los hayan memorizado. Aterrizaremos detrás del muro del Atlántico, en medio de varias guarniciones alemanas. No podremos esperar ser relevados hasta al menos varias horas después de la hora H. Para esto se nos ha entrenado. Buena suerte. Buena suerte. Me parece alemanco, ahora. Dos rocola. Parece el Juggernau. La primera vez, ¿no? Que salía el Juggernau en Call of Duty. Lo que no tiene es... Está uno acostumbrado ahorita con la culata porque está uno acostumbrado. Seguiremos. La primera vez, ¿no? Seguiremos. 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 ¡No! No veo, asegurad el perímetro Muchachos, por aquí, junto al muro Posiciones defensivas agachados Buah, tío, es que Está bien y lo que me ve Opciones defensivas Moveos, asegurad el perímetro Muchachos, por aquí, junto al muro Posiciones defensivas agachados A ver A ver A ver A ver Fuera para atacar Fuera para atacar Fuera para atacar Uimal Fuera 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 Flaja Fuera La Flaja De acuerdo chicos, preparaos para moveros cuando yo diga. Adelante, adelante. ¿Qué voy a poner dentro del árbol? ¡Qué me pongo! ¡Oh! Eso que ha sido. ¡Gracias! Buen trabajo. De acuerdo, chicos. En marcha. Despejad ese edificio. Eliminad al arcillero del semi-oruga y seguid avanzando. ¡Todo el mundo en marcha! ¡Vamos! Espérate, voy a coger algo de vida, ¿no? Estableced una base de fuego. ¡Tome el flanco y... Espérate, voy a coger algo de vida. ¡Suscríbete! ¡Tenemos que atravesar esas casas! ¡Moveos! ¡Lo veo con él, gorde! ¡Vuelvo de cobertura! ¡Vuelvo de cobertura! ¡Muera, muera! ¡Muera! ¡Vuelvo de cobertura! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera de las calles! ¡Morteros! ¡Morteros! ¡Cubríos! ¡Muy bien! ¡Morteros han hecho una pausa! ¡Johnson! ¡Vaya a echar un vistazo! ¡Bien, Capitán! Tenemos compañía Tiger moviéndose desde el este De tras de ti Tengo que ir 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 Muy bien, los morteros han hecho una pausa Johnson vaya a echar un vistazo Bien, capitán Tenemos compañía Tiger moviéndose desde el este De tras de ti Ese es un Tiger Ah, que este es de los míos Que este es de los míos Que este es de los míos ¡Ah, mira! ¡Ah, ya! ¡Ah, mira! ¡Ah, ya! ¡Ah, mira! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el otro Ponderponder? ¡Suscríbete! A ver si por la parte de atrás puede pasar, porque no encuentro otro sitio donde este... ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Fuera! Espera, que tenemos que ir a la iglesia otra vez ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Aquí otra vez! Voy a salir de aquí. Voy a salir de aquí. Oh puta. No te he dado No te he dado, tío ¡Fuego de cobertura! 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 Señor, hemos descubierto morteros alemanes hacia el sur. Debemos movernos rápido y eliminarlos. ¡Muy bonito! ¡Suscríbete! 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 Aquí se ha metido uno Ahí se ha metido uno Si se ha metido un ahí Pues un malo no es En ese sitio Por lo menos, ¿y ahora qué? ¿Qué esperas, tío? ¡Aquí detrás! ¡Martín! ¡Aquí! ¡Entre en el coche! ¡No me deja! ¡Voy, voy! De acuerdo, Capitán. En el caso de que consigamos volver al batallón en esta chatarra rodante, ¿qué les digo? Entréguela al Mayor Shepard. Dígale que la compañía Baker ha asegurado la ciudad, pero que no será capaz de mantenerla mucho tiempo si no somos relevados pronto. ¿Lo ha entendido, Sargento? Oh, sí, señor. Delo por hecho. Conducimos por detrás del enemigo en una tartana francesa. ¿Quiere que le pinte una diana, señor? Jejeje. Es casi seguro que no será necesario, Sargento. Así que, a menos que tenga una idea mejor o una radio que funcione, adelante. Buena suerte. Tío, esto es absurdo. No puedo creer que lo estemos haciendo. Créame, a no ser que le broten alas y quiera volar. Son solo seis millas, soldado. Limítese a callarse y hacer su trabajo. Hasta que... vamos a ver si... ... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué demonios está haciendo, sargento? No lo sé, esperemos que funcione. ¡A fondo! ¡Vamos, vamos! ¡A los chicos, paradnos! ¡A la ley, ahí! Me dice el templo de tiras ¡A fondo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Muévase! ¡Vamos! 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 ¡Que joder! ¡Que joder! ¡Que joder! ¡Que joder! Esta bala más, estaba una bala, tío Vale, yo tengo que hacerlo ¡Hey, cubridme! ¡Vamos! 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 ¡Hombre! ¡Cuidado! ¡Volved! ¡Volveoos! Toma ya Yo creo que estoy a una bala Ahora mismo, Martin Martín, coja esos documentos enemigos ¡Rápido! ¡Los documentos! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Están disparando también por mí! ¡No están de acuerdo! ¡Denme fuego de cobertura! ¡Moveo! ¡Muchachos, id con el segundo pelotón! ¡Tome estos explosivos y trate de acabar con su artillería! ¡Cubridme! Yo me quedaré atrás para ayudar a este tipo ¡Muévase! ¡En seara conmigo! ¡ Refuk, Kup art! ¡Muévase, Kupir! ¡Azlón! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al lado de nuestro canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Purata tío! ¡Suscríbete! 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 ¡acular! ¡Suscríbete! 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 el MG42 y úselo. ¡Fuego a discarabos! 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 Vaya tiro en la cabeza me han pegado, Dio. ¡Arriba! ¡Hay Jerry's fuera! ¡Coja el MG42! La caja Yo la caja Yo la caja Me he atacado Y... Yo la caja Acaa Move Esto fue lo que me han dado a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién me está dando? ¡No tengo a nadie, tío! ¿Que me cubra o qué? ¡Gracias! 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 ¡Veo a discreción! Martín, entre ahí, coja cualquier documento, corte sus comunicaciones y vuelva con nosotros. El sargento Moody y yo encontraremos a Price y a Ingram. ¡Veo a discreción! ¡Veo a discreción! ¡Qué puta, tío! ¡Estás agachado! ¡Veo a discreción! ¡Suscríbete al canal! ¡Veo a discreción! ¡Ahora! ¡Veo a discreción! ¡Veo a discreción! Cortazos, comunicaciones Voy aquí, comunicaciones Toma Tras la sala de comunicaciones Secretas En la sala de comunicaciones Están agachados En la sala de comunicaciones 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 Capitán Price El camión está delante, señor Ayudad al Capitán Price a salir por la ventana Está herido El gráfico más feo de antes Subid, nos vamos de aquí Capitán, ¿qué hay del Mayor Ingram? Volveremos a por él y lo recogeremos Subid Martín, vamos a embestir la puerta Lo que deja menos de 10 minutos Desde el primer disparo para cumplir la misión Si tarda más, mandarán a alguien a rescatarnos Elimine a los guardias del frente Concentrándose en los nidos de ametralladoras Cuando la puerta esté derribada Entre y encuentre al Mayor Luego vuelva al camión De 10 minutos, ¿no? Trabajar a el Dos, tres, tres, tres Capitán Donald Punctamos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Vale, empiezo la campaña británica Hemos hecho la campaña estadounidense Y la campaña británica Ahora me voy a tomar un cafelito y ahora vengo Bueno, pues ahora vengo a ver si Gracias por ver el video 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 ¡Eco ¡Eco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Roberto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Garga! ¡Vamos! ¡Vamos! Me doy. Me cago en todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Creo que ese era el último. ¡Excelente trabajo, soldados! ¡Jodidamente bien hecho! ¡Descuadra, moveos! Joder, qué difícil. Agüita. 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 De acuerdo, tranquilos. Tenemos nuevas órdenes del mando de operaciones especiales y dos nuevas incorporaciones del sexto aerotransportado para ayudarnos a llevarlas a cabo. Han sido recomendados para esta operación por sus acciones en el día D. Capitán Price, Sargento Evans, bienvenidos al tercero de paracaidistas. Ahora, manos a la obra. Estas son las localizaciones de las mayores presas hidroeléctricas de la zona industrial del Ruhr. Su función es proporcionar energía eléctrica a las fábricas y ciudades de la zona. El año pasado, un tipo listo, que responde al nombre de Dr. Barnes Neville Wallis, creó un tipo de bomba para romper estas presas. Usando estas bombas, los Dumbusters del Escuadrón 617 lograron destruir las presas de Mon y Eder, causando grandes inundaciones y daños al corazón industrial de Alemania. Las malas noticias son que los bastardos ya han reparado los daños y el mando de bombarderos quiere que se vuelvan a atacar estos objetivos. Esta es la presa Eder. Saltaremos durante la noche. Desde el punto de inserción, hay un día de viaje por zonas deshabitadas junto al embalse de la presa. No pueden dejarnos más cerca. El fuego antiaéreo enemigo está muy concentrado alrededor de la presa. Nuestra misión es localizar todas las armas antiaéreas que podamos y eliminarlas para que los bombarderos puedan hacer su incursión. Este edificio alberga los generadores eléctricos. Debemos volar esta estructura en el caso de que los bombarderos fallen al destruir la presa. Armaremos las cargas para que exploten en poco tiempo y saldremos a toda velocidad en un camión que nos llevará a un aeródromo cercano, donde nos apropiaremos de un avión enemigo. Sabéis lo que tenéis que hacer. Comprobad los cargadores, revisad las miras y examinad los mapas y las fotografías. Recibiremos más detalles sobre el embarque en las próximas dos horas. Buena suerte. Es una Thompson de carga horizontal. En comment Julio Beach! Pues al final de... ¿sabes lo que funciona con ellos? ngueces raised No sé quién coño me está disparando Aquí mira Vamos pa' verlo Vamos Vamos pa' ver de churritas Que no sé si me... Eso está muerto ya Mira que nos pone Botón, tío Botón Botón, tío, para correr Botón, tío Botón, tío Botón, tío, para correr ¡Gracias! Y no puedo entrar Y no puedo entrar no, ahí tengo que entrar Aquí hay un MG-42 ¡Muchas! Hay algunos que tienen armas latas Hay algunos que traen armas latas ¿Qué es ese tío? Y se levanta por arte de birli birloque Me meto Es el de la izquierda Hace la gracia de muérete Hace la gracia de muérete Hace la gracia de muérete La gracia de muérete La gracia de muérete La gracia de muérete Cuidado La gracia de muérete 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí tienes! 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 ¡Fuego de adición! ¡Sigue ahí! ¡Fuego de adentro! 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 ¡Fuego de adentro ¡Se cerca rápido! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Estamos fuera! ¡Ese es el único que está en la calle! ¡Aquí tienes! ¡Ese que te dio aquí! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Ayte es! ¡Aquí tienes! ¡Estamos fuera! ¡Este es el último de los Panzerfaust! ¡Fuego, bendición! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Allí están! ¡Ese es nuestro avión! ¡Dios, no es nuestra precipitada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Companeros Estúcar, eliminenlos! ¡Gracias! 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 Esperad aquí. ¡Gracias! Bien, estamos listos para la aproximación. Evans, usted y yo necesitamos ir bajo las cubiertas y encontrar el arsenal antes de que podamos parar los motores. Permanezca a mi lado y a no ser que su alemana haya mejorado, déjame a mí las conversaciones. Watters, permanezca aquí. Esté preparado para partir en cualquier momento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Camaradas soviéticos, ha pasado casi un año desde que los invasores alemanes hollaron la tierra de nuestra madre patria. Han avanzado hasta el interior de la Unión Soviética, capturando una ciudad tras otra, violando, matando y robando a nuestro pueblo. Aunque la situación es desesperada, aún nos queda una última esperanza de defensa. La ciudad que lleva el nombre de nuestro gran líder, Stalingrado. Camaradas, muchos de nuestros compatriotas ya están allí, desafiando a los alemanes e impidiendo su avance. Pronto vosotros también estaréis con ellos para derrotar a nuestros enemigos fascistas. Nadie dará un solo paso atrás. Los comisarios ejecutarán a los cobardes para que no entorpezcan la tarea de nuestros fieles soldados. La madre patria cuenta con vosotros para alcanzar la victoria en Stalingrado. Bueno, vamos a ver, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Camaradas, este será el día en el que os sentiréis más orgullosos de haber vivido. Batiréis contra los invasores fascistas nazis con todas vuestras fuerzas. Por cada soldado soviéticos que caiga, se lo haréis pagar con diez de los suyos. No habrá piedad para los derrotistas, comardes y traidores. Cualquiera que sea sorprendido desertando de su puesto, será fucilado. Recuerda la orden del gran camarada Stalingrado. ¡Triumpa su atrás! Estaréis bien equipados para las batallas que os esperan. Tendréis comida, agua, armas y gran cantidad de munición. ¿Qué creéis que tienen los alemanes? ¡Nada! Las líneas de ministros se han estirado demasiado. La carrera hacia el Volga les ha dejado sin los medios adecuados para sostener una lucha adecuada. Nuestra fuerza superioriza su dinero, así como con nuestro coraje sin límites, la victoria es nuestra. Pararemos a los invasores fascistas allí, en Stalingrado. ¡Triumpen de nuevo! ¡Triumpen de nuevo! ¡El barco! ¡Matedlo! ¡Muerte a los traidores! ¡Traidor! ¡Sin retirada, matad a los desandores! ¡Traidor! 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 ¡El rifle es abatido! ¡Vamos, camaradas! ¡Salid del bote! ¡Todo el mundo fuera del bote! ¡¿Qué estáis esperando?! ¡Salid del bote! ¡Aún volvería a pedirte lo que van a... ¡Ey! ¿Me ha tirado del bote una bomba o qué? ¡Disparad! ¡El hombre con el rifle dispara! ¡El hombre sin el rifle le sigue! ¡Cuando el hombre del rifle muera, el otro deberá coger su rifle y disparar! ¡El que no tenga rifle, que siga al que lo tenga! ¡El que no tenga rifle, que siga al que lo tenga! ¡Un hombre sin el rifle! ¡Si! ¡Vad a un hombre! ¡Agría! ¡Vad a un hombre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Espere a que recarguen! ¡Y entonces corra hacia él sin detenerse por nada! ¡A mi señal! ¡Preparado! ¡Muy bien! ¡Corra, corra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tengo una línea de visión clara de los agujeros de allí! ¡Necesito que atraiga su brazo! ¡Ve ese camión de allí! ¡Espere a que recarguen! ¡Y entonces corra hacia él sin detenerse por nada! ¡A mi señal! ¡Preparado! ¡Gracias! ¡Ve esa línea de visión clara de los agujeros de allí! ¡Necesito que atraiga su fuego! ¡Ve ese camión de allí! ¡Espere a que recarguen! ¡Y entonces corra hacia él sin detenerse por nada! ¡A mi señal! ¡Preparado! ¡Muy bien! ¡Corra, corre! ¡Corra! ¡Ve ese camión de allí! ¡Topo zesters! ¡Nos vemos! ¡Ve ese camión de allí! ¡Ve ese camión de allí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No dudéis, camaradas! ¡No retrocedáis ni un paso! ¡Por la madre Rusia, camaradas! ¡No le estéis la espalda! ¡Victoria o muerte! ¡Gracias! Así no voy bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La PPCH PPCH ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Woah! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Hija de puta Hija de puta Hija de puta El pötsa Ooooo Esto que la gente va No me molun pelot ¡Nada! 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 ¡Soviet! 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 ¡No lo veo, tío! ¡No lo veo, tío! ¡No lo veo, tío! ¡Vamos! Oh, there. 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 Oh, there.